Esto es Crónica al Momento. Confirmado, a partir del 1 de diciembre próximo, los mexicanos ya no requerirán visa para viajar a Canadá. El presidente Enrique Peña Nieto hizo el anuncio en su cuenta de Twitter luego de reunirse con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reprobó los actos de vejación que sufrieron dos elementos de la Policía Federal a manos de maestros de la CENTE en Oaxaca. Los dos federales fueron obligados a quitarse los zapatos y a ponerse de rodillas y luego a levantar una manta con la leyenda Asesinos. Abastecerán tiendas Liconza de Oaxaca por aire. La Secretaría de Desarrollo Social analiza solicitar apoyo al Ejército ante los bloqueos de la CENTE debido a que estos bloqueos impiden que lleguen productos de la canasta básica a diversas comunidades oaxaqueñas. Como parte del diálogo entre la Secretaría de Gobernación y la CENTE, se acordó instalar una mesa de diálogo con familiares de las ocho personas que murieron en el municipio de Nochicstán, Oaxaca, en un enfrentamiento con la Policía Federal. El senador Emilio Gamboa, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, anunció que las observaciones presidenciales sobre la Ley 3 de 3 serán procesadas en un periodo extraordinario. Este periodo extraordinario se llevará a cabo el próximo 5 de julio. El gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el programa de reforestación rural. El objetivo es plantar este año más de 720.000 árboles en un espacio de 1.090 hectáreas. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que además se dará mantenimiento a más de un millón de árboles de la capital. Cuatro jóvenes mexicanos detenidos el sábado pasado en Nicaragua fueron entregados a personal de la Embajada de México en Honduras, junto con un joven costarricense y una joven argentina. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, había declarado que los jóvenes iban a ser investigados por manejo de explosivos, aunque finalmente fueron deportados.